Mérida, 25 grados dólar, 20.16 dólar barra euro, 23 euros se registra sismo de magnitud 4.1 en Baja California Sur, Ciudad de México. Notimex, guión un sismo de magnitud 4.1 se registró esta madrugada a 415 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, reportó el Servicio Sismológico Nacional, SSN. El movimiento telúrico ocurrió a las 2 y 34 horas de este domingo con una profundidad de 15 kilómetros. Mediante su cuenta en Twitter arrobas México, el organismo reportó, sismo magnitud 4.1 lo 415 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, VCS 11 de abril de 2018 022.34 2.32 lat 19.20 lon menos 109.15 pf 15 kilómetros, Bacto Top. ¡Suscríbete al canal!